Hola, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Estamos transmitiendo nuevamente, bueno, desde exteriores, en este momento estamos en la confitería Cascote, 25 de mayo y Moreno, bueno, con los equipos de exteriores de Radio Parque 89.3 y estamos saliendo ya con nuestro invitado instalado a la mesa. Antes les vamos a contar, bueno, que en este momento en la ciudad de Formosa hay 17 grados 9 décimos, hemos bajado la temperatura con un viento sur, sudeste, a 16 kilómetros la hora, lo cual ha vuelto la tarde muy fría de un momento a otro. Pero bueno, le voy a saludar a mi compañera Julieta González, que está aquí conmigo. ¿Cómo le va, señora? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Leo. Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, y nos trasladamos hoy otra vez a un espacio libre. La idea es que el ciudadano empiece a salir a las calles, ¿no? Empiece a salir a las plazas, a los lugares de concurrencia de la gente, para que la gente también pueda participar. Y en este ciclo de entrevistas que vamos a hacer a los principales actores en este escenario político que se viene, hoy lo tenemos ya a Fernando Carabajal sentado junto a nosotros, ¿eh? Sí, así es. Bueno, doctor Fernando Carabajal, bienvenidos. Aquí estamos en una confitería, bueno, emblemática del centro de la ciudad de Formosa. Y bueno, muchas gracias por compartir tiempo con nosotros. Bueno, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes, compartiendo este espacio. Y más hacerlo de esta manera que siempre es interesante, porque nos permite llegar a las personas que están lejos, pero también tener un contacto más directo con los ciudadanos y con el público. Sí, bueno, es un poco la idea. La idea era salir al aire libre, salir al contacto con la gente, tener desde cerca ese sentimiento que tiene la gente, no solamente, digo, con el tema de la pandemia, porque no es menor lo que estamos atravesando hasta ahora, sino también en este nuevo escenario político de ver cómo se están viviendo o posicionando los diferentes actores y también eso cómo lo va recibiendo la gente, ¿no, Leo? Es así, es así. Bueno, doctor, vamos a empezar a transcurrir esta hora que vamos a tener para compartir aquí en Radio Parque preguntándole básicamente, digo, cómo arranca. Digo, si bien ustedes ya vienen de una militancia en la Unión Cívica Radical, digo, estaba abocado a todo lo que sea su carrera judicial en la justicia federal. A partir de que surge esto el año pasado, cuando empieza a haber restricciones respecto del ingreso ordenado y administrado, violaciones de derechos constitucionales, violaciones de derechos humanos con las emergencias humanitarias que se causaron precisamente por estos ingresos, ha tenido activa participación. ¿En algún momento usted pensó que esto podría derivar, digo, en estos canales políticos que hoy se están dando? No, la verdad que no, jamás lo pensé, jamás pasó por mi mente. Como bien decía, yo hacía muchos años, aproximadamente desde el año 2000, que fue la primera vez que ejercí la magistratura judicial en la provincia de Corrientes, me alejé de la vida política partidaria o de lo que es la práctica política, más allá que siempre tuve esta preocupación por la cuestión pública. De hecho, como lo he explicado, mi decisión de ir a la justicia o intentar ingresar a la justicia a través de los concursos públicos y antecedentes y oposición, tuvo que ver con esta vocación por lo público. Entendí en ese momento histórico que la justicia era un lugar desde donde se podía hacer mucho por la mejora del sistema democrático y por el acceso a justicia de los sectores vulnerables. Y de hecho, trabajé más de 20 años en esto, tanto en lo que hace en la FAS como abogado litigante, en algunos tramos de esto como juez, y durante muchos años también lo hice a través de lo que es la capacitación a los abogados, a los jueces, a los magistrados y a los abogados. Tarea esta que la hice a lo largo y ancho del país y también en el extranjero, tuve oportunidad de viajar a varios países de Latinoamérica, trabajando siempre como docente y como consultor en lo que son los procesos de reforma judicial. Así que estaba en ese trance de mi vida profesional, esperando que se concretaran algunas de las designaciones definitivas de los muchos concursos en que estoy postulado. Cuando se produjo todo este proceso político tan complejo que de manera inesperada, me puso en el lugar de la consideración ciudadana. Lugar que me interesa especialmente destacar, que creo que es importante que se dé, no por mi persona, que es absolutamente tangencial y aleatorio, sino que me parece que lo importante es que la ciudadanía reivindicó en alguno de mis actos los principios esenciales en el sistema democrático, que tiene que ver con la independencia del poder judicial, con alguna cuota de decisión y de coraje en cuanto a poner límites al ejercicio del poder absoluto. Me parece que eso es lo destacable de este proceso y es de que se valore este principio tan esencial del sistema democrático que es la independencia judicial. Ahora, cuando usted, bueno, ya tenía un desempeño, un tiempo bastante, digo, prolongado dentro de la justicia federal aquí en Formosa, ¿se había encontrado una situación de tanta tensión política respecto del poder por determinadas resoluciones en el fallo o era la primera vez que se daba una situación de estas características? No, no, la verdad que, a ver, yo participé en tramos muy complejos y hay que recordar, porque por ahí algunos ni lo tienen presente, que yo fui el juez electoral en el proceso electoral anterior. Y esto fue, y estoy muy orgulloso de decirlo, que el proceso electoral transcurrió con total y absoluta normalidad. No hubo absolutamente ninguna denuncia de ninguno de los sectores políticos involucrados, por lo cual, digo, esto refrenda muy claramente la imparcialidad con la que me manejé en el proceso electoral y en todos los ámbitos. Yo participé también, hicimos muchísimas audiencias de gestión del conflicto social, porque ustedes saben que los cortes de ruta que suceden, que son habituales, suelen ir a la justicia federal y en esto, siguiendo el alineamiento que dio la Cámara Federal, yo llamábamos audiencias públicas donde participaban los funcionarios de la provincia, donde participaban los representantes de la comunidad, a veces eran pueblos originarios, en otros casos eran otro tipo de conflictos y siempre cumplí el mismo rol de imparcialidad y de contribuir a la paz social. Y por eso generábamos estos ámbitos de encuentro y hubo numerosos casos donde logramos destrabar estos conflictos. Entonces, este fue el rol que cumplí. Todos estos eran parte de la dinámica política de la sociedad, en el mejor sentido de la palabra. Y bueno, cuando sucedió, cuando se iniciaron los conflictos judiciales derivados de la pandemia, debo decir que yo tomé las primeras resoluciones, fueron muy absolutas, siempre fueron fundadas en derecho, pero además fueron muy prudentes en cuanto a permitirle al gobierno de la provincia que encauzara sus actos hacia la Constitución. Al principio era todo muy confuso desde el punto de vista jurídico y podía no estar claro qué es lo que se podía y no se podía hacer de acuerdo a la ley y la Constitución. Por eso estos primeros fallos se empezaron a señalar estos límites que si fuera una situación normal lo que debía haber pasado es que el gobierno provincial empezara a encarrilar sus políticas públicas a lo que dice la ley y la Constitución, tal como les decía primero yo, pero luego todos los estalentos de la provincia. En vez de suceder esto, que es lo que sucede en los países y en las provincias democráticas, lo que hubo fue un ataque absolutamente desmesurado, un ataque directo a la independencia, al poder judicial, agravios personales, todo esto que si bien no afectó los procesos ni el resultado, sin ninguna duda afectó la calidad institucional. Fernando, sin duda tuviste una gran participación en estos últimos tiempos que ha marcado el sentido de la gente en cuanto a la forma de ver la política y la forma de ver al gobierno mismo acá en Formosa. Hay un antes y un después, digo, de gobernar la provincia en tiempos de pandemia. Hay un antes y un después en pensar la política para las personas o los sectores sociales que por ahí antes no se involucraban. Ahora te pregunto a vos, ¿qué hizo, qué te motivó a vos, digo, también siendo actor principal de todo lo que ha ocurrido hasta acá, para que vos digas, hasta acá, mi participación individual, quizás como juez, me voy a involucrar en la política. ¿Qué es lo que te llamó la atención a vos o qué te hizo que te involucrara en la política? Bueno, a ver, creo que en la primera parte de tu pregunta está la respuesta. Yo creo que lo que pasó con la pandemia fue que amplísimos sectores sociales se dieron cuenta que la constitución y la libertad no son abstracciones y que el autoritarismo tampoco es una abstracción, sino que tiene el poder de hacernos sufrir. Acá hemos tenido un gobierno que ha hecho sufrir a su propio pueblo. No le voy yo a contar a los formoseños lo que han padecido en estos 18 meses, porque cada uno de nosotros lo ha sufrido en carne propia. Pero esto parecía que eran cuestiones ajenas a la política. La sociedad se dio cuenta ahora que la política nos puede hacer bien, pero también nos puede hacer mucho daño y nos hicieron un gobierno que se mostró insensible, despreocupado de la situación de sus ciudadanos, insensible frente a reclamos básicos de un niño tirado en el costado del camino en Puerto Mansilla que lo único que pedía era un vehículo para entrar a su casa y no se lo permitía. Y esta sensibilidad continúa hoy porque hoy si bien han empezado por suerte a aflojar algunas cosas, sigue sin haber transporte público interprovincial o interjurisdiccional. Esto quiere decir que si a una persona de un sector medio o un sector bajo con bajo nivel de ingresos tiene un pariente enfermo fuera de la provincia, no lo puede ir a ver porque no tiene forma de llegar. La clase media, la clase alta puede hacerlo. Un sector, una persona que tiene un sueldo básico, no, porque tiene que tomar su remis. Entonces, esta falta de empatía y de percepción ataca a todos los sectores sociales. Esto no es un problema de opositores, oficialistas, justicialistas o radicales. Esto es un gobierno que es insensible con todos, que es insensible con cuestiones básicas de humanidad. Entonces, creo que esto es lo que ha producido este quiebre y esto es lo que me ha llevado a mí a la decisión personal de abandonar mi carrera judicial, lo que era mi proyecto de vida y aceptar este desafío que me han planteado amigos de distintos partidos políticos, grupos sociales, es decir, todos quienes se han visto especialmente mortificados por las decisiones políticas adoptadas. ¿Usted cree que el gobierno lo que hizo fue desnudar un autoritarismo, una opresión mayor de un régimen que ya tenía la herramienta, tenía el aparato y que lo único que hizo fue tensar un poco más la opresión en la gente respecto de la pandemia? Digo, ¿el gobierno de Infran no ha hecho más que desnudar lo que siempre fue en pandemia? Yo creo que el proceso político ha sido de profundización del autoritarismo, es decir, este claramente desde el vamos siempre hubo un problema grave de calidad institucional, de debilidad institucional del poder judicial, de debilidad institucional del poder legislativo, sesgos autoritarios, la búsqueda siempre del control social a través de penetrar en todos los organismos sociales y ver cómo se los controlaba, siempre estuvo este sesgo, pero sin ninguna duda que la pandemia produjo un ámbito, inclusive desde el punto de vista jurídico en el cual parecieron sentirse cómodos y han profundizado el modelo autoritario hasta el extremo de haber constituido un verdadero estado policial, es decir, aquí en vez de construir y mejorar hospitales para ver cómo se atendía mejor a los enfermos, lo que hicieron fue construir cárceles donde llevar detenidos a las personas que eran sospechosas, con comillas dicho esto, no eran sospechosos, pasaban a ser sospechosos como si fueran sospechosos de cometer un delito, cuando apenas eran sospechosos de estar potencialmente enfermos, y todo llevado hasta el extremo más absurdo, entonces sin ninguna duda que se han sentido cómodos en esto porque ha profundizado lo que estaba en su origen y el problema es que se han llevado opuestos al sistema de derechos, hoy la provincia de Formosa no tiene poder judicial, tiene jueces, tiene un sistema de gestión de los conflictos sociales, es decir, si uno tiene un sistema de familia, tiene un pagaré, bastante mal por cierto, porque se han trabajado bastante poco, pero esto existe, pero no existe un poder judicial en condiciones de ponerle freno al poder político, porque lo mismo lo han dicho, el Superior Tribunal emitió un fallo donde confirma que un hombre dijeron nosotros no controlamos nuestro poder, esto es decir, no hay poder judicial, esto no es un poder del Estado que controle y que es la esencia del sistema republicano, tampoco hay poder legislativo, ¿por qué? porque han delegado toda la gestión de la pandemia en un organismo que no existe en la constitución, tampoco hay poder ejecutivo, cuidado, porque no hay ministro de salud, 18 meses de pandemia y no consiguieron traer un médico sanitarista que le explique razonablemente cómo hacer las cosas y que le diga lo que sabían que le iban a decir, que lo que se estaba haciendo aquí era una locura absoluta, por eso no tiene el ministro de salud y hay un consejo donde se toman políticas que se dicen sanitarias pero que en realidad son políticas de control social. Bueno, en algún momento en alguna de sus declaraciones manifestó que lo que había cuando se plantea la incompetencia de la justicia federal dentro de las políticas sanitarias que definía el gobierno de la provincia hay una acción declaratoria en el Superior Tribunal de Justicia por parte, creo que de Defensor del Pueblo en donde se pronuncia la justicia formocina a través de los ministros del Superior Tribunal diciendo que ellos no estaban para controlar al poder político. Ahí hubo una renuncia constitucional de este Superior Tribunal de Justicia a ejercer su rol constitucional. Los jueces estamos para controlar al poder. Esta es la función que tenemos los jueces no políticamente no caprichosamente sino diciéndoles qué es lo que se puede y no se puede hacer en el marco de la constitución en la ley. Esto es lo que hice yo esto es lo que hizo la Cámara Federal de Resistencia es lo que hizo la Cámara Federal de Casación Penal y es lo que hizo la Corte Suprema de Justicia de la Nación y es lo que hizo también la doctora Belén López Macek cuando dictó los fallos que dictó poniendo límites al ejercicio del pueblo. Tan sencillo como eso lo único que había que hacer era adecuar las políticas públicas a las mandas constitucionales y legales y no entrar en esta espiral de violencia porque es una espiral de violencia en la que nos sometieron de el insulto la desacreditación y todo esto que la verdad no contribuye en nada a lo que tiene que ser nuestro objetivo que es la paz social. Doctor, lo pongo en un aprieto si le pregunto o le pido una opinión sobre el papel del doctor Juan Pablo Molari y la doctora Belén López Macek en los últimos fallos en donde se han declarado incompetentes o básicamente rechazado directamente. No, no, no me pongo en ningún aprieto porque la verdad es que yo creo que los fallos susceptibles los fallos judiciales son susceptibles de ser eventualmente evaluados por la sociedad yo nunca dije que mis fallos no pudieran ser evaluados y criticados lo que debo decir es que tiene que hacerse en el marco jurídico del análisis del fallo y con respeto y sin personalizarlo. Yo tengo respeto personal por ambos magistrados los dos me parecen personas serias y respetables han accedido a sus cargos por concurso público de oposición y antecedentes y han pasado por el consejo de la magistratura por lo cual les debo respeto institucional y también personal que se los tenga. De ahí en más puedo criticar me parece que es un error la cuestión de la competencia hay un criterio claro de la cámara y de la cámara de casación respecto a que estos conflictos son de competencia federal por lo cual la verdad es que no comparto estos criterios pero creo que más allá de eso finalmente ha habido algunos fallos que han puesto límites al poder y que le han señalado en la misma línea que yo venía señalando y que es el mismo criterio que tiene la cámara federal ya finalizado digo un poco una reseña acotada de lo que ha sido su vida judicial en la justicia federal ingresando a esta parte donde ya estaba como juez subrogante en la provincia del Chaco ¿cómo le llega a usted el ofrecimiento cuáles son las tratativas que tienen previas a que finalmente usted dijera bueno voy a renunciar y voy a ir a Formosa a trabajar en política a ver yo como tengo tengo una lectura política de la realidad que viene de siempre soy un leo la política sigo la política nacional y provincial por lo cual yo era consciente que pese a que no era mi voluntad todo lo sucedido durante el año pasado y este año me había posicionado en un lugar de consideración de la sociedad reitero no personal yo creo que la sociedad rescató en mis actos ciertos valores democráticos y republicanos y eso siempre me pareció un dato interesante porque venimos de época y de momentos en los cuales estos valores democráticos no se reivindicaron de manera clara por muchos en este momento creo que eso pasó por lo cual yo tenía un registro de que había había un interés posible en que yo pasara al campo de la política pero la verdad es que no estaba en mi proyecto herida por eso es que no me enganché ni el gesto y cuando me salió la solicitud de la Cámara Federal de ir a coger a su donancia en la localidad de Cespeña fui a cumplir con este trabajo que aparte aprovecho para decir que fue sumamente interesante desde el punto de vista profesional y humano la experiencia así que desde este punto de vista estaba esta percepción lo que sucedió fue que hubo amigos del radicalismo del pro del mil los que conforman el frente opositor que ya en la inmediación del cierre de listas y de resolución de las alianzas me plantearon esta necesidad yo al principio tenía muchas dudas en varios aspectos que podemos analizar pero finalmente cuando advertí que si yo aceptaba esta propuesta había una serie de posibilidades de armar un frente opositor realmente serio consistente que llevar adelante las banderas de la democracia de la república de la vigencia efectiva de los derechos humanos que han sido horriblemente vulnerados en este proceso me pareció casi un acto de cobardía personal no aceptar este desafío la verdad es que no fue fácil para mí porque implicó renunciar a algunas cosas que eran parte de la vida que yo esperaba tener y asumir este desafío de exposición pública en un contexto complicado como es este pero la verdad es que estoy muy conforme de la decisión que he tomado porque me parece que hemos logrado el que esté frente juntos por una formosa libre me parece que es una propuesta electoral que va a permitir que la mayoría de la sociedad exprese esta reivindicación de los valores democráticos y republicanos que hoy están en juego en nuestro país y en nuestra provincia doctor desde acá creo que para digo ponerle un antes y un después a todo lo que transcurrió con la pandemia creo que lo que va a quedar son graves daños y principalmente económicos en la provincia en el bolsillo de cada ciudadano por un seño de los comerciantes bueno usted mejor sabrá que han tenido que cerrar los negocios el sector privado que ha tenido que quebrar cuál es su punto de vista sobre la economía cuál es su visión qué hay que hacer para intentar remontar la economía en Formosa bueno esto va a ser un proceso largo y complejo lo que se necesita básicamente en lo inmediato esto es ya un cambio de actitud del gobierno esto está muy claro sí la verdad es que en lo inmediato la respuesta tiene que venir desde el gobierno a mediano y a largo plazo sin ninguna duda que lo que hay que hacer es cambiar el gobierno y cambiar el régimen para empezar a generar confianza en la sociedad hablaba el otro día con un empresario que me comentaba que muchos empresarios que en su momento han comprado campos cuando se produce el corrimiento de las fronteras agropecuarias y empieza a producirse la inversión en ganadería la mejora sustancial de la cantidad de nuestra ganadería hoy están más pensando en irse de la provincia que en quedarse hace poco leía el secretario de una importante línea de gaseosas nacionales que estaba evaluando venir a la región para poder evidentemente estar más cerca de exportar al Paraguay porque él así lo expresaba y pensaba venir a Formosa o venir al Chaco o a Santiago del Estero y yo pensaba vendrán a Formosa pero hombre parecía poco probable cuando hacía 14 meses que no te permitía entrar ni salir a las personas entonces ¿quién puede venir a invertir en estas condiciones? sin duda que acá hay que cambiar el sistema hay que generar un gobierno que tenga empatía y simpatía por los sectores productivos acá ha habido una así como ha habido una insensibilidad frente al sufrimiento humano de los ciudadanos también ha habido una absoluta insensibilidad respecto a lo que implica ser un emprendedor ser un empresario ser un comerciante tener que hacer el esfuerzo de trabajar todos los días pagar los impuestos y llegamos a un contexto donde se le pedía a la gente que pague impuestos que pague ingresos brutos que pague la luz que pague los servicios y los obligábamos a estar todos los días cerrados esto no ha sucedido en ningún lugar del mundo lo que ha pasado en Formosa no ha pasado en ningún lugar del mundo y no ha pasado en Argentina tampoco tenemos que tener conciencia de esto porque como estamos metidos acá terminamos naturalizando ciertas cosas que nos pasan hasta ahora sigue habiendo piquetes policiales si sigue habiendo piquetes policiales en la ciudad ¿cuál es la necesidad de esto? así que desarmar esto y generar un estado de confianza y de participación en la cual las políticas públicas empiecen a ser definidas entre todos la constitución prevé un consejo económico y social ustedes lo han visto alguna vez han llamado a alguien a discutir una política pública a ver cómo hacemos para mejorar la producción le decía el otro día una especialista solamente el 12% del plato de comida que hay en la mesa de la formoseña surge de productos elaborados en productos casi el 90% viene afuera ¿cómo lo podemos tener una política activa para asegurar de que esto aumente de manera significativa? que la verdura que se consume que los pollos que se consumen que los huevos que se consumen sean de producción de producción respecto a la llegada digo ahí la gente está comentando en el streaming de la radio y una de las circunstancias que generaba puntualmente la aparición de referentes políticos en Formosa fueron las marchas las protestas de los gastronómicos de los hoteleros de los diversos emprendedores privados que se pudieron casi en un 70% dentro de los datos los últimos datos que tenemos nosotros de cambio regional la gente pedía un frente pedía un frente una alianza entre las personas que las personas o los referentes que habían participado en esta lucha por los derechos entre los cuales se contaba usted estaba también la doctora Gabriela Neyme hubo negociaciones que quedaron truncas y finalmente se dieron estos dos frentes separados digo disputándose digo el sacar o el atraer puntualmente traccionar votos de la gente se hicieron todas las negociaciones se agotaron todas las negociaciones ¿cuál es la posibilidad? viendo algunas estadísticas que piensan a ser embrionarias y que le dan muy buenos porcentajes tanto a usted como a la doctora Neyme respecto de la atracción de votos la verdad es que hubo conversaciones yo personalmente he hablado con la doctora Neyme no hubo posibilidad de unificar las candidaturas y de parte mía personalmente hubo la oferta completa de eventualmente disputar las PASO que a mí me parecía que era eventualmente el camino natural para resolver una controversia dentro del frento esto no fue aceptado y la doctora Neyme tomó la decisión de ir por afuera yo la verdad que sobre esto no voy a hacer consideraciones porque no quiero entrar en el debate sobre los otros candidatos yo lo que si digo es que el frente junto con Formosa Libre es la expresión de los grupos opositores que históricamente han trabajado en la oposición que en algún momento la doctora Neyme y el doctor Adrián Bogado hace dos o tres años se incorporaron a este frente en este momento decidieron retirarse y seguir por su lado pero el frente opositor es el que está en juntos por una Formosa Libre que es la representación histórica de MIR de la Unión Cívica Radical de PRO con todos sus efectos y sus virtudes porque acá nadie tiene todos cargamos todos los partidos cargamos con nuestros aciertos y nuestros errores y tenemos que reconocerlo sin soberbia hacer las autocríticas y creo que en ese proceso estamos y me parece que hubo en esto debo decir mucha generosidad de todos los actores políticos y hubo altura para ofrecer este frente amplio que creo que es la expresión del proceso político que se ha vivido no creo que nadie nadie tenga derecho a apropiarse de las luchas populares las luchas populares son propiedad del pueblo nosotros modestamente lo que estamos haciendo de este frente es ofrecer algo nuevo que es una oferta electoral en la convicción de que esto representa no las luchas populares sino los valores que fueron reivindicados en esas luchas populares que es la libertad la libertad que produce igualdad y esto que genera la fraternidad y la paz social que es algo que tenemos que empezar a trabajar fuertemente esta es una sociedad muy golpeada es una sociedad sufriente porque la pandemia en sí misma nos ha causado sufrimiento pero en el caso de Formosa además le tenemos que adicionar el sufrimiento causado por la pésima gestión de la pandemia tanto desde el punto de vista sanitario como también desde el injustificado padecimiento que se ha hecho sufrir a miles de ciudadanos a los que no se permitió ingresar a la provincia a los que no se permitió salir de la provincia a los que no se le permitió producir a los que no se le dejó trabajar al pobre trabajador que quería salir solamente a cortar el césped quizás de alguna casa para poder llevar un plato de comida a sus hijos y venía el estado policial a llevárselo a eso toda esta sociedad sufriente en la que nosotros queremos darle un camino de esperanza decirle que no es cierto que estén obligados a vivir de esta manera que se puede vivir mejor se puede vivir en sociedades libres se puede vivir en una sociedad más democrática más amplia más participativa y esto es lo que venimos a traerle como esperanza de futuro ¿cómo se construye? ¿cómo se construye una alternativa? ¿cómo se construye una nueva forma de hacer política? digo, cuando hay desde el otro lado todo un aparato y una estructura política consolidada en el poder hace tantos años y a su vez también tantas personas que a su vez están vinculadas al sector público y a su vez hay tanto miedo porque ya han demostrado la peor cara en la forma de gobernar porque ya le han demostrado que los pueden encerrar que los pueden armar causas que los pueden perseguir como lo han hecho a los propios comerciantes acá estamos sentados al lado de un local del Viale que por poner una mesita en la puerta del local para mejorar la atención del público se han visto perseguidos bueno, veo también acá muchos comerciantes Gabriela Padrón que también ahí que vivió distintas situaciones de persecución digo, ¿cómo se construye una nueva política? ¿cómo se construye esperanza? porque lo que lo que marca digo al escenario político que viene es demostrar qué se va a hacer digo, para mí y eso es una aplicación personal creo que no hay tiempo para apelar a la esperanza digo está bien a ver a mí me parece que yo confío mucho en la conciencia ciudadana yo estoy seguro que me van a votar de todos los partidos políticos porque la verdad que lo que me parece que vamos a discutir en estas elecciones y coincido con esto último que decías lo que se va a votar es en qué tipo de sociedad queremos queremos vivir en el futuro no porque automáticamente después del día siguiente de las elecciones o después que se asuman las autoridades va a producirse este cambio de manera mágica automática esto no va a suceder lo que está claro es que vamos a iniciar el proceso de cambio vamos a iniciar el proceso histórico perdón vamos a continuar el proceso histórico político que se inició durante la pandemia que tuvo su punto de eclosión al día 5 de marzo esa toma de conciencia ciudadana se va a manifestar en las urnas y esto no tiene banderas patriarias esto alcanza a justicialistas a radicales a ciudadanos independientes a comerciantes a productores porque hemos sufrido todos salvo una minoría que es la que controla el poder que son los que cuando se enferman tienen un avión que los lleve a Buenos Aires esa no es la realidad del pueblo de ningún signo político entonces yo creo que esos ciudadanos que en otros momentos con razón o porque se sentían comprendidos por el gobierno lo han votado también no lo van a votar no lo van a votar porque sencillamente no tienen razón alguna para votarlo y yo estoy persuadido que nos van a elegir como la alternativa que representa un modelo diferente de sociedad después tendremos que demostrarlo y esto va a ser tarea de los próximos dos años demostrar de manera concreta cuál es nuestro proyecto de gobierno pero lo inmediato acá es poner freno a esto que está pasando eso yo le digo a los ciudadanos formoseños sin distinción de bandería justicialista radical que piensen cómo quieren vivir ellos y cómo quieren que vivan sus hijos nuestros jóvenes se emigran nuestros jóvenes se emigran se van no ven futuro de los pueblos se emigran a Formosa y de Formosa emigran a otras provincias y algunos se van del país eso no es el futuro que queremos yo tengo cuatro hijos formoseños yo quiero que encuentren su camino de vida acá en Formosa y hoy me cuesta darle motivos para que lo hagan porque la verdad es que las opciones de trabajo son limitadas las puertas están cerradas no hay producción y parece no haber futuro pero yo les digo que sí hay futuro hay esperanza pero lo tenemos que empezar a construir desde ahora como ahora diciéndoles bajo y el otro dato Julieta acá hay dos actores que no son nuevos pero que han aparecido como actores políticos nuevos unas son las mujeres y otros son los jóvenes estos dos actores políticos son los que van a decidir el resultado de estas elecciones las mujeres y las madres que han visto que sus hijos no han podido ir a la escuela durante 18 meses hoy por suerte algunos volvimos a respirar una bocanada oxígeno y algunos de nuestros hijos empezaron a ir a la escuela esas madres que en estas calles en las que ahora estamos tuvieron que venir a poner el pecho y el cuerpo para defender a sus hijos y estos jóvenes que también tomaron conciencia de que la política es importante porque les marca la vida y su futuro esos jóvenes que no cayeron en la depresión no fueron a engorracharse en el patio de su casa sino que hicieron lo que hace una juventud rebelde y decidía luchar por su destino salió a las calles a decir basta y a gritar a hacer río como dijo alguna vez el Papa Francisco le hicieron caso y salieron a hacer río estos dos actores sociales que a su vez son independientes las madres y las mujeres porque han perdido el miedo porque se metieron con sus hijos y hicieron sufrir a sus hijos y los jóvenes porque entendieron que la política les afecta la vida esos dos actores sociales van a hacer que el gobierno pierda las elecciones y que empecemos a construir un futuro diferente Doctor Calabas con respecto a lo que bueno de acceder a la banca en el Congreso de la Nación hay un gran una gran como una decisión por parte de muchos dirigentes nacionales digo sin distinción de partidos al momento de acceder al trabajo parlamentario en el Congreso de la Nación respecto de la problemática de la provincia desvincularse de los problemas políticos desde la competencia que pueda llegar a tener en el trabajo legislativo en el Congreso de la Nación pero de todas maneras es como que cuando uno vota un diputado nacional está votando un funcionario de Formosa que va a ir a trabajar en los entramados nacionales políticos del partido al que pertenezca ¿cuál es su postura respecto a eso? Bien la verdad es que hay esta contradicción lo hablaba el otro día con mi señora justamente esta cuestión de cómo el diputado nacional queda en esta trampa de alguna manera he dicho esto entre comillas porque si es un muy buen legislador nacional tiene que quedarse en Buenos Aires trabajando en las comisiones presentando proyectos de ley etcétera etcétera y participando en las comisiones bicamerales o sea siendo parte del gobierno nacional y se aleja de sus bases que es donde en definitiva y al revés porque si el diputado nacional viene y está toda la semana en Formosa recorriendo barrio estando en contacto con la gente haciendo lo que se denomina un trabajo político de vinculación con su base no va a ser un buen diputado nacional esto es raro por eso que creo que la solución a esto es el trabajo de la gente me parece que acá lo que hay que entender es de que la política nunca es un proyecto individual el que crea que una persona sea un hombre o una mujer alcanza no alcanza tiene que haber un proceso y un proyecto colectivo y es en este frente de juntos por una Formosa libre donde hay un proyecto colectivo donde hay toda una generación de hombres y de mujeres y de jóvenes que están apareciendo con una enorme potencia que son las que aseguran de que vamos a poder estar haciendo el doble trabajo y en esto permítanme destacar la presencia en la lista de Emilia Maciel que es la candidata a segunda diputada de la nación una joven abogada brillante abogada que puso el cuerpo en la calle puso su sapiencia en los tribunales pero además es dirigente ruralista tiene contacto con las comunidades aborígenes vive ahora en Formosa pero vivió y es de origen del interior es joven entonces en ella está sintetizado todo el modelo de lo que implica un equipo de trabajo diferente y con y Emilia Digo es una dirigente que se destaca por todas estas características que estoy dando pero no es la única hay un montón de otras mujeres hombres y también muchos jóvenes que van a estar trabajando aquí en el cañón y vamos a estar haciendo las dos cosas yo voy a estar cubriendo el trabajo legislativo y a lo que me comprometo es actuar en aquello que es mi área de experticia yo soy abogado especialista en derecho procesal y doctor en derecho y tengo más de 15 años de trabajar en procesos de reforma judicial por lo cual tengo mucho para decir en lo que es la reforma de la justicia federal tanto en Comodoro y como en cada uno de los lugares porque encima conozco lo que es un juzgado por dentro y además porque he tenido la posibilidad de hacer la gestión de un juzgado y demostrar cómo se pueden hacer cambios sin necesidad de plata ni de nuevo personal solo cambiando la cabeza y con el apoyo y el concurso del personal del juzgado ese aplauso que muchos recuerdan el día que yo me fui al juzgado tiene que ver con que armamos un equipo de trabajo y los empleados sintieron de que se podía trabajar y que su trabajo era útil para cumplir el fin social para el cual actúa la fuerza entonces esto me parece que es la respuesta hay que formar equipos de trabajo y vamos a armar vamos armando un equipo muy poderoso que no solo va a ganar las elecciones sino que se va a proyectar hacia respecto de recién la nombraba la doctora Emilia Maciel un cuadro joven creo que ha demostrado básicamente estar comprometida con la gente aparte de ser una excelente abogada como es el caso de otros abogados también de la Unión Cívica Radical una de las críticas que se le hace a la Unión Cívica Radical es la falta de espacio para los jóvenes y para nuevos cuadros en esta dualidad que hay entre el senador Reino Hoff y el diputado nacional Ricardo Burláy ¿cuál es su mirada respecto a lo que podría llegar en el caso de llegar a formar parte de la cabeza decisoria que podría generar este tipo de espacio? Mirá yo no desconozco esta realidad y yo lo que te puedo sí asegurar es que esto ya ha empezado a cambiar estamos trabajando todos los sectores codo a codo por arriba pero yo también habrá visto que estos días ya salí a trabajar en algunas localidades del interior estoy saliendo nuevamente lo que le estamos pidiendo a los dirigentes de todo el interior es que empiecen a generar ellos la unidad en cada uno de los comités de distrito dentro de los radicales pero también con los amigos del PRO y del MIR que hay en cada una de las localidades y lo estamos logrando la verdad es que lo estamos logrando estamos logrando superar estas diferencias y construir el proyecto poco a esto justamente me refería no es solo el radicalismo en el PRO la verdad que yo no los conocía los dirigentes del PRO honestamente a doctor Quique Ramírez lo había visto en alguna audiencia pero no tenía trato anterior con él y me he encontrado con un dirigente muy relevante de mucha importancia con un equipo de jóvenes sumamente importante muy activo lo mismo con la gente del MIR que siempre está aportando su peso intelectual en la elaboración y en el aporte de la discusión económica y en los proyectos en los cuales el desarrollismo hace tanto hincapié y que nos sirve mucho porque yo que vengo de una formación más bien institucional desde lo jurídico valoro mucho el aporte que siempre hacen los amigos del MIR que están atentos a señalarnos la cuestión económica social y productiva que es su área principal o lo que sella digamos su impronta por lo cual este es el futuro es trabajar en equipo y superar las diferencias pero a mí no me asustan tampoco las disputas de las candidaturas en la medida en que se hagan desde un punto de vista de tener en cuenta el interés general es lo que hemos hecho en la lista y hemos armado una lista que efectivamente contempla las cuestiones sectoriales pero fundamentalmente es gente como Emilia como Daniel Atanasio de Laguna Yema que también es representativo y la señora que nos acompaña también como suplente que ha sido propuesta por el MIR que también es una figura representativa y que sirve para demostrar esta vocación frentista que tenemos dentro de Juntos por una Formosa creo que un poco de lo que está describiendo Fernando Carabajal tiene que ver un poco con cómo asumir la campaña política porque digo diferencias va a haber en todos lados creo que las diferencias hay que asumirlas y no negarlas y asumirlas digo para construir porque ¿de qué sirve conformar grupos de amigos para aplaudirnos lo que uno dice y no que te estén marcando todo el tiempo los errores creo que necesitamos espacios políticos donde nos superemos todo el tiempo y esto tiene que ver esta pregunta que vos haces Leo que también está preguntando la gente de cómo incluimos a los sectores que quizás no se sienten involucrados en un proyecto político muchos jóvenes que por ahí no se sienten parte de un proyecto político pero que tienen muchas ganas de involucrarse y más lo han demostrado en estos tiempos cómo se incluye a los distintos sectores a un proyecto político hacia un futuro para poder dar opinión creo que eso es lo que ha faltado hasta acá que creo que su lista y la alianza que han conformado hoy en día lo tiene y ojalá que esto sirva para ampliar aún más no solamente incluir a los jóvenes incluir a distintos sectores de la sociedad que quieren involucrarse que quieren tener participación y más aún cuando se planteen las diferencias eso eso me parece tenemos que acostumbrarnos a que las diferencias son saludables más tenemos que acostumbrarnos a que el conflicto es saludable si los gobiernos autoritarios piensan que el conflicto es malo y quieren tener a todo el mundo quieto y calladito y en realidad el conflicto es algo saludable el conflicto es lo que hace que las sociedades avancen que los sectores más postergados tengan la posibilidad de obtener mejoras en su situación por lo cual la cuestión es cómo discutimos los conflictos y esto esto vale para dentro de los partidos políticos y vale para afuera para el conjunto de la sociedad fíjate lo que pasa con las comunidades aborígenes se suele hablar del problema aborígenes los aborígenes no son ningún problema el problema es que somos incapaces de generar mecanismos de acuerdo y de conciliación y de canalización de los conflictos que ellos tienen y buscarle una solución razonable a esto entonces tenemos que aceptar el conflicto como un elemento esencial para la mejora de la sociedad y generar ámbitos de acuerdo y de gestión del conflicto social el problema de estos gobiernos es que como son autoritarios piensan que cualquier conflicto que estalla en la sociedad es un acto perpetrado por algún superpoder que se los quiere un complot maléfico del mal y no en realidad los conflictos estallan porque en una sociedad democrática es natural que haya conflictos es natural que haya sectores que reclamen una diferente distribución del ingreso y lo que tenemos que tener es la capacidad de ver cómo gestionamos los conflictos carabajal usted recién hablaba de cuestiones que tienen que ver con lo que desean hacer una vez que accedan a un cargo básicamente legislativo o que con un buen resultado dentro de lo que van a ser estas elecciones de medio término puedan tener un proyecto también de gobierno en la provincia de Formosa pero en Formosa tenemos la concurrencia de todos los problemas que puede llegar a tener un sistema semidemocrático embrionariamente democrático ley de lemas un sistema electoral de votos que es vetusto también ¿cómo pelea carabajal o cómo pelea básicamente el frente contra el aparato de infranc que está en un cuarto de siglo? vamos a pelear con la conciencia ciudadana la verdad es esa no nos queda otra es cierto tenemos las reglas en contra la ley de lemas es mala en sí misma pero a su vez el modo en que está reglamentado y que se aplica en la provincia de Formosa hace que dice llenamente sea perversa ¿sí? esta es una ley hecha a la medida de intereses personales y particulares y lo que menos interesa es el interés general o la representatividad política vamos a aplicar la ley de lemas para diputados y no para gobernadores porque un día el gobernador decidió que eso no le convenía porque veía un frente que podía tener dos candidatos y restarle votos y en 12 horas aprobar un proyecto aparte de ser un gesto de mala fe política demuestra que no hay límites cuando se trata de usar cualquier triquiñuela legal para mantenerse en el poder pero bueno este es el orden legal que tenemos ¿sí? y vamos a dar la pelea como hacemos siempre dentro de ese orden legal cuestionándolo comprometiéndonos a que cuando estemos en el gobierno vamos a hacer las cosas de manera diferente vamos a prohibir las reelecciones de manera total y absoluta vamos a hacer una ley electoral electoral en serio que sea para que los ciudadanos no salgan del cuarto oscuro absolutamente confundidos como salimos todos los que entramos al cuarto oscuro y nos encontramos con 100 boletas y eso solo afecta el derecho a elegir todo esto lo vamos a hacer ahora lo que necesitamos es que la ciudadanía tenga este voto heroico este voto heroico de vencer sus miedos y votar en contra del gobierno sabiendo que nos pueden castigar en el trabajo pero en el voto no nos puede porque nadie nos controla el voto no es cierto que ellos puedan saber a quien uno vota dentro del cuarto oscuro esto no es posible voten los ciudadanos dentro del cuarto oscuro a total conciencia yo los invito a que cuando entren al cuarto oscuro tiren la boleta que le han dado antes de entrar si le han dado algo y miren y reflexionen en ese momento cuál de todas esas boletas que están ahí en las PASO es aquella que les garantiza una mejor vida para ellos y para sus hijos en qué tipo de sociedad quieren vivir quieren vivir como viven ahora o quieren vivir en una sociedad democrática libre donde la gente pueda participar en las cuestiones públicas pueda tomar decisiones pueda entrar y salir de su provincia cuando quiera y que cuando toca una situación grave como puede ser una pandemia o cualquier otra crisis que nos van a volver a tocar ojalá que nunca más una pandemia pero los problemas siempre aparecen la respuesta del Estado sea de empatía y de solidaridad y de fraternidad con su propio pueblo y que no convirtamos a nuestros ciudadanos en enemigos como ha pasado durante estos meses doctor recién hablaba de eliminar la reelección ya está la última pregunta de mi parte por lo menos siempre se habla de reelección en los cargos ejecutivos digamos el poder ejecutivo pero no se habla de reelección en los cargos legislativos ¿cuál es su postura respecto a la reelección o la perpetuidad dentro de los cargos legislativos? yo creo que tiene que haber limitaciones también en los cargos legislativos de todo modo creo que a nivel de los cargos ejecutivos esta limitación tiene que ser mucho más fuerte y mucho más enfática sin ninguna duda de todo modo también en esto hay un dato de ética política yo diría es decir esto no es solo una cuestión constitucional esto debería ser también una cuestión de debate interno de los partidos hasta cuando deben prolongarse las reelecciones digo más allá de si tengo o no tengo derecho a ser reelegido no será el momento de que dé un paso al costado y deje que vengan otros porque tengo que siempre agotar las posibilidades legales me parece que la política no es solo lo legal la política también está regido por la ética pública entonces me parece comparto de que el poder ejecutivo o los cargos ejecutivos la limitación tiene que ser muy fuerte muy fuerte ¿por qué? porque siempre el que está a cargo del ejecutivo tiene objetivamente por más que sea la persona más honesta y dedicada del mundo siempre tiene una ventaja respecto a otros candidatos entonces es bueno que vuelva al llano y si es tan bueno como dice va a tener desde el llano la posibilidad de demostrar y acceder nuevamente al cargo actualmente y para el cargo legislativo creo que reje lo mismo más allá que a veces me parece que permitir una reelección no afecta y al contrario sirve para que se consolide un cuerpo legislativo técnicamente idóneo ¿eso se va a ver reflejado en lo que es la alianza de puntos por formosa libre? bueno a ver esto la verdad es que para hacer estos cambios se necesitan mayorías legislativas que nosotros no tenemos por lo cual yo en esto no quiero mentirle a la gente no digo en las candidaturas digo que lo van a acompañar a ustedes yo voy a proponer como lo hicimos con la lista donde tuvimos una fuerte presencia yo creo que esta discusión de ética política no las tenemos que empezar a dar y realmente poner un ojo en la sociedad cuando decidimos las candidaturas también por supuesto que tenemos que tener en cuenta los equilibrios de poder interno que existen esto es muy razonable esto sucede en todos los lugares donde se discute política pero no puede ser el único el único factor tiene que haber más allá de que un sector pueda tener una apetencia de ocupar un determinado cargo también tiene que tener la persona que represente lo que la sociedad está buscando en este momento de todos modos esta es una discusión para un segundo momento hoy lo que estamos lo que se viene en lo inmediato son las elecciones de las PASO que son las elecciones nacionales y me parece que lo que se juega es mucho porque este sesgo autoritario que estamos hablando aquí a nivel provincial también se ha manifestado con mucha fuerza en el orden federal y en consecuencia hace falta que elijamos un diputado nacional que vaya realmente a cumplir la función de poner freno a este intento autoritario que hay de avanzar sobre el poder judicial de la nación de quebrarle la espalda al ministerio público que también está esta intención de politizarlo y en esto también entonces la ciudadanía tiene que ser muy cuidadoso de elegir a quienes aseguramos que eso va a pasar bueno no sé si te queda algo más si no lo liberamos a mí me gustaría preguntarle creo que es algo que se está preguntando la gente como último como cierre sé que quizás todavía es muy temprano muy aproximado pero digo mirando un escenario del 2023 usted siempre se refiere a ganarle a Infran que están digo que hay un escenario político para ganarle a Gilding Fram cómo se ve usted en un escenario político hacia el 2023 bueno falta mucho a ver si me permitís yo no quiero ganarle a Infran es decir me parece que lo que yo quiero y lo que quieren mucha ciudadanía muchos ciudadanos es que cambie este sistema de gobierno este es mi objetivo a mí no me gusta personalizar la política hace una hora que estoy hablando y no he nombrado a ninguno de ningún político porque no me parece que sea seamos nosotros los políticos en este caso yo que ahora cumple un rol político hacer calificaciones de los otros políticos que sea la ciudadanía la que nos jure lo que yo sí claramente creo que se impone y creo que esto es lo que la sociedad formoseña en su mayoría está queriendo es un cambio del régimen que estamos teniendo que no voy a reiterar las críticas porque ya las sabemos reitero lo que te decía antes no sé creo que quien va a representar a este equipo de trabajo en el 23 es muy lejano lo que sí creo es que tengo lo que he asumido el compromiso es de participar en este proyecto colectivo de lograr que en el año 23 tengamos un nuevo tipo de gobierno en la provincia de Formosa no sé qué rol me tocará cumplir un poco más arriba en el medio o abajo o como ciudadano votando en cualquiera de esos roles me voy a sentir cómodo y sentiré que estoy cumpliendo con la tarea que me impuse el día que renuncié a mi cargo judicial y asumí el desafío de sumarme a este proyecto bien bueno doctor Garabajal muchísimas gracias agradecemos su tiempo y bueno hay gente que seguramente nos ha querido saludar seguramente vamos a tener tiempo de seguir hablando hemos tratado de condensar dudas y preguntas de la gente en esta hora que usted amablemente nos ha permitido compartir este tiempo así que si quiere decirle algo a la gente enviarle un mensaje en estos últimos dos minutos simplemente esto que decía que es invitarlo a votar sin miedo con la tranquilidad de que lo que sucede en el cuarto oscuro nadie se entera y que en el momento de votar nos evalúen a quienes nos sometemos en base a lo que hemos hecho en el pasado lo bueno lo malo nuestras trayectorias de vida personales y en base a eso decidan quien representa mejor el modo en que ellos quieren vivir y el futuro que quieren para sus hijos muchísimas gracias gracias a ustedes por la invitación y bueno disponible para otras oportunidades seguramente seguramente lo estaremos convocando bueno nosotros vamos a ir a una breve pausa de estudios o nos quedamos acá no sé usted me dice señora no sé a ver que nos dice la producción atrás nos vamos a una pausa dale él dice todo bien pero que nos vamos bueno nos vamos a una pausa vamos a una pequeña pausa